El poder está manchado y tiene sangre en las manos El poder está manchado y tiene sangre en las manos Los de los poderes son bastardos con la prevenienda Y los de los poderes son bastardos con la misma fiesta Cuanta muerte, cuanta violación, pagos y genocidios En manos de vivir con los poderosos prácticamente estima Cuanta delincuencia legal en manos de los ricos Cuanta mente muerta, producto de canto circo El poder está manchado y tiene sangre en las manos Y tiene sangre en las manos El poder está manchado y tiene sangre en las manos Este tema lo dejó todo porque se cuesta tu madre Que no conoce la cara de la realidad No, 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 no... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!